Chicos, bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo anterior, como vieron, de Simón. Bueno, vamos a hacer palomitas. Aquí está una taza de... Ahí es la medida para poner las palomitas. Y en esta medida es para poner el... La grasa. La grasa, que es el aceite. Y tu palomero es de... ¿qué personaje? De Buzz Lightyear. Bien, aquí tenemos ya la máquina para hacer palomitas de Buzz. Ya tenemos la medida del maíz palomero y la medida de aceite. Ahora vamos a proceder a tapar y conectar y ver cómo se hacen las palomitas. Bien. Ya conectamos el palomero y en un momento se empezarán a hacer. Observen cómo empieza a girar. La máquina y empieza a mezclar el maíz con el aceite. Así se ve por aquí arriba. Trae una tapa. Trae una tapa. Pero no se la vamos a poner hasta que estén las palomitas listas. Esta tapita. Ahí van, ahí van. Vamos a preparar el bote de las palomitas. Y hoy tenemos visita en esta casa. Él es Cachito. ¡Hola, Cachito! ¡Hola, mi amor! Es el perrito de la vecina, pero nos viene a visitar. Y a él le gusta estar aquí con nosotros. Miren, él se siente muy cómoda aquí. Ahí se acomoda por la mesa. Ya, Diego, fue por los dos recipientes para poner nuestras palomitas. Estamos listos. Continúa dando vuelta. Ya se empañó. ¿Por qué? Continúa dando vuelta. Ya se empañó por el calor. Aquí está Buzz ayudándonos a hacer las palomitas. Sigue, sigue dando vueltas. Ya reventó una palomita. Ya reventó otra. Y ahorita empiezan a reventar las demás. ¡Woo! Y de esta forma se comienzan a hacer las palomitas de maíz. ¡Miren! Ahí están nuestras palomitas. ¡Muena, me está horriendo riquísimo, chicos! Sí, huele bien rico, ¿verdad? ¡Muy, huele a palomas deliciosas! Así es. Muy importante no tocar esta parte porque está súper, súper caliente. Miren, aquí se quedó una palomita. Mucho cuidado la quito porque está mega caliente esta parte. Un experto como yo siempre sabe poner palomitas en el recipiente que necesita. Un guante. Un guante. Un guante es lo más importante primero. ¡Muy bien! ¡Echa más! Ahorita hacemos más. ¡Echa de todo! Ahorita hacemos más palomitas. Todo, todo, todo. Muy bien. Importante. Estas palomitas las hicimos sin sal. Ya cada quien le puede agregar sal al gusto y un poquito de chilito si quieren. Y listo. Diego, muy bien. Miren, Diego muy precavido usó su guante. Le quiero echar en chilito. ¿Le quieres echar chilito? Vamos a probarlas. A ver, ¿cómo quedaron? ¡Mmm! ¡Chilito tajín! A ver. ¡Sápudele! Ya crezcan los chiquitines, se les antojen estas deliciosas palomitas. Yo creo que a los Diego Toy si les van a gustar tus palomitas. ¡A los Diego, amigos! ¡Ay, qué rico! Miren, palomita con chilito. ¡Yummy, yummy! Chicos, cada vez que los conozco y dejan a Ica el video, me sorprende. Los queremos muchos. Y si quieren hacer un amigo por siempre de corazón, dejen su manita arriba. ¡Muy bien! ¡Bye! ¡Bye!